Súper emocionado y contento, gracias a esta oportunidad que nuestra intendente Susana Lassiar nos da la posibilidad de poder viajar a Córdoba, a representar la provincia, a representar el municipio, para eso para nosotros es algo muy importante, ya tenemos la valija lista, es otro espectáculo que se brinda, así que bueno, también es un proyecto de inclusión, con un mensaje de esperanza y de aliento para las personas con discapacidad, para sentirse feliz y que la danza nos ayuda a poder brindar nuestras capacidades. ¿De qué se trata este encuentro? Este encuentro se llama Desafiarte, es un encuentro nacional e internacional, este es el sexto año que viajamos representando la provincia, son artistas con discapacidad, nosotros nos toca actuar el día sábado 24 en el Teatro Real de Córdoba, es un teatro muy importante que tiene la provincia de Córdoba, somos la apertura del día, así que para nosotros es una gran aventura, y bueno, nada, agradecerle a nuestra intendente que nos da esta oportunidad de poder viajar, de poder participar allá a Córdoba. ¿Cómo será también este show que van a dar en Córdoba? En Córdoba presentamos una obra que está declarada de interés educativo y cultural, que se llama Coco el Musical, es una obra que trabajamos con la inclusión con artistas mexicanos, con bailarines mexicanos que nos enseñaron las danzas típicas del país, y es una representación de la película Coco, está los personajes, está la obra y la danza, que cruza como parte del espectáculo. Aparte de la banda sonora que tiene la película, ¿se presta mucho también para bailar? Es un mensaje inspirador para todas las personas. Muy bien, ahí es Raúl, entonces, bueno, con mucha emoción se está viviendo esta espera para lo que va a ser este viaje a Córdoba por parte del grupo Sembrando Ilusiones, y como decíamos también mañana, en el Teatro Sárdenas.